El Departamento de Seguridad Interna, DHS, emitió un comunicado en el que resalta el éxito de las recientes medidas adoptadas por la administración en la frontera, que habrían reducido el cruce de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos en un 97%. Los encuentros con personas de esos países cayeron de un promedio semanal de 3.367 por día hasta el 11 de diciembre, a un promedio semanal de 115 personas al 24 de enero, dice el comunicado. Así es como lo ve el Departamento, que lo ve como un éxito cuando en realidad las comunidades fronterizas han pedido más recursos y ayuda. El gobierno desafortunadamente ha solo decidido adoptar las políticas del expresidente Trump y ampliar esas políticas y la verdad no es nada que celebrar. Por otro lado, un grupo de legisladores demócratas críticos de la medida enviaron una carta al presidente Biden, urgiéndole a anular las restricciones de asilo en la frontera. Llamamos al presidente que regresa a su sentido común, originar una política humana, una política que actualmente puede proteger la frontera, pero también preserva el derecho de asilo en este país. Tener estas políticas en la frontera que prohíben que ellos puedan entrar y pedir asilo es sumamente peligroso, simplemente no es justo y además va en contra de nuestras propias leyes internacionales y leyes aquí de asilo de nuestro país. El DHS se pronunció un día después de que 20 estados republicanos demandaran la nulidad de la medida por considerarla una forma de expansión de visas. Alejandro Mayorkas criticó la demanda. Es incomprensible que algunos estados que se benefician de estos programas de aplicación altamente efectivos, busquen bloquearlos y provocar más inmigración irregular en nuestra frontera sur, dijo Mayorkas. Expertos aseguran que mientras el tema migratorio no se legisle de manera integral, algo que no se avizora a corto plazo, las políticas fronterizas seguirán siendo controversiales. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.